Bienvenidos a una nueva emisión de reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Una ola de descontento popular se vive en Sudán, un país ubicado en el noreste de África. La crisis económica, el alto costo de los alimentos, en especial la harina para fabricar pan, y el elevado precio de los combustibles desataron unas protestas a mediados de diciembre de 2018, que tomaron fuerza en abril de 2019, cuando la oposición decidió establecer unas manifestaciones permanentes frente a la sede del ejército en Jartún, la capital, y que desencadenaron en un golpe de estado contra el controvertido presidente Omar al-Bashir, por más de 30 años en el poder. Hoy los manifestantes continúan en las calles día y noche, pidiendo ahora tener un gobierno civil y no militar, como está actualmente. Nuestros reporteros hablaron con integrantes de la oposición, específicamente con una asociación de profesionales que saben que el camino es largo, pero que sustentan que la unidad los llevará a un país democrático y con justicia. Esta es la historia. Esta noche, decenas de manifestantes están reunidos frente al cuartel general del ejército sudanés. Agitan las linternas de sus teléfonos móviles en memoria de los muertos de la revolución, y esperan que los líderes de la Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones que impulsa el levantamiento, tomen la palabra. Obtuvimos una primera victoria cuando tumbamos al presidente al-Bashir. Era nuestra primera reivindicación que tomara en su lugar. Pero el camino es largo, aún tenemos muchas exigencias. Queremos un país democrático en el que imperen la justicia y la paz. Las manifestaciones deben continuar hasta que todo lo que pedimos nos haya sido concedido. Nuestras manifestaciones muestran la diversidad de la cultura sudanesa, pero sobre todo, nuestra unidad y nuestra potencia. A pesar del tono pacífico de los manifestantes, muestran esta orca como un símbolo. Quienes colaboraron durante más de 30 años con el régimen de al-Bashir deben pagar. Numerosos sudaneses están reunidos aquí desde el 6 de abril para exigir el fin de la dictadura y la salida de los militares del Consejo de Transición. Siguen protestando de noche y de día. Esta noche, Amjad organiza un debate en una de las tiendas erigidas en medio del lugar. ¿Cómo están? ¿Qué opinan de la situación actual? ¿De lo que ocurre con las negociaciones? Los rostros están tensos tras varias semanas de movilización 24 horas sobre 24, siete días de siete. Pero la motivación sigue ahí. La misión esencial del Ejército es proteger el país, no dirigirlo. Los militares solo deberían estar representados por una persona en las negociaciones. La Asociación de los Profesionales agrupa ingenieros, abogados, periodistas o médicos que militan juntos por una transición democrática. Queremos que el Ejército responda a las solicitudes que expresamos en la Declaración por la Libertad y el Cambio y nos garantice que el nuevo gobierno será totalmente civil. La primera etapa es transferirle el poder a un gobierno de tecnócratas. Luego empezaremos a construir este país paso a paso. Cada noche miles de personas mantienen la presión sobre el cuartel general del Ejército. Hace unos cuantos meses habría sido imposible caminar por aquí expresando sus opiniones. Amjad fue detenido tras una manifestación. Salí de mi vehículo. Estaba ingresando a una oficina, cuando de repente miembros de las fuerzas del orden se acercaron y me metieron en su vehículo. Traté de entender lo que ocurría. Me dijeron que me llevaban con ellos. Así fue que me detuvieron. Éramos unos 2.000 prisioneros y en las celdas gritábamos el eslogan. Libertad, paz y justicia. Esta revolución es del pueblo. Dicho día en prisión surgieron las ganas de luchar de manera más organizada. Se unió a la Asociación de Profesionales, ubicada muy cerca de aquel sitio. Amjad hace parte de las pequeñas manos de la organización. En oposición a la dictadura, reivindica una ausencia de jerarquía con miembros al mismo nivel, salvo en las reuniones donde se decide el futuro del país. No hacemos realmente parte de ello, pero nos tienen al tanto. Sabemos lo que ocurre durante las negociaciones, los problemas. Mientras los manifestantes pasan la noche en las calles para pensar en el futuro del país. Otros se levantan temprano para alimentarlo. Sudán se incendió debido a este pan. Un enésimo aumento de los precios en diciembre de 2018 fue la chispa. Anas es panadero desde su adolescencia. Un oficio importante en Sudán. Es mi trabajo, es lo que hago para ganarme la vida, me encanta mi oficio. Todos los sudaneses cuentan con el pan para vivir, porque es un alimento sencillo, es lo menos costoso, es por eso que la gente lo quiere todo el tiempo. Diariamente, centenares de clientes se agolpan frente a su tienda, a pesar del aumento de los precios. Entre 2013 y 2014 podía obtener cuatro panes con una libra sudanesa. En el 2015, tres. En el 2018, un pan por una libra. Es terrible. La gente salió a la calle porque tenemos un gran problema económico. Salimos para manifestar nuestra rabia. La situación económica es muy mala. Anas dice no beneficiarse con este aumento por aquello de los precios de las materias primas. El precio de la harina está atado a las tasas de cambio entre la libra y el dólar. Si el precio de la libra disminuye, los precios aumentan. Si hubiese venido 15 días antes de la caída de Al-Bashir, no habría visto tantas bolsas aquí. Logramos obtener algunas después de la caída. Debido a la escasez de harina, el Estado bloqueaba la distribución y racionaba las panaderías. Ahora sus inventarios están llenos y ha decidido que los manifestantes lo aprovechen. Su última hornada está destinada a ellos. Desde el inicio de las manifestaciones, los panaderos apoyan la protesta. Muchos otros, como él, ayudan a quienes permanecen de día y de noche. Queremos agradecerles a todos los que participan en estas manifestaciones. Son los héroes de Sudán, así como los mártires, son la esencia de esta revolución. La multitud se apresura para recibir su pan. Apoyamos su esfuerzo. Lo entregamos gratuitamente, no una o dos, sino con frecuencia, con pan de buena calidad y en cantidad. Cuando la gente vino a protestar frente al cuartel del ejército, los ayudamos. El pan que le reparte a la multitud se transformó en más que un alimento. Lo alzan como un símbolo de la caída de Omar Al-Bashir. Un joven de la ciudad de Atavara estaba en la escuela, tenía falafels, pero no pudo encontrar pan para hacer un sándwich. Esta revolución es la del pan. Alejada del tumulto de las manifestaciones, en el Hospital Royal Care International de Khartoum, Salma opera a una paciente. Le estamos haciendo una tiroidectomía a una paciente que tiene bultos en la garganta con problemas de presión arterial. Su tráquea está ligeramente desviada hacia la derecha. Es por ello que estamos prestando mucha atención. Tras la operación, la cirujana visita a sus pacientes. Una buena cantidad son manifestantes. Su hospital atendió a varios centenares a principios del mes de abril cuando los servicios de seguridad les disparaban. Este fue herido en una pierna mientras le hablaba a la multitud. ¿Se infectó? Tendremos que cambiar la curación. Toqué mi pierna y estaba ensangrentada. Me caí y me condujeron a la clínica del lugar de las manifestaciones y me atendieron. Cuando salió el sol me trasladaron a este lugar. No esperaba recibir muchos heridos. Emocionalmente quedé afectada. Pasaron tantas cosas tan rápido estamos entrenados pero en realidad uno nunca está listo para enfrentar un momento así. Tras culminar su servicio Salma se reúne con un colega. Sacan rápidamente sus teléfonos móviles, la herramienta indispensable para informarse. Salma usa Minbarchat, un grupo de Facebook reservado para las mujeres. Es un grupo de chismes entre mujeres pero cuando inició la revolución empezó a ser usado para enviar mensajes denunciando a los responsables y a los miembros del régimen. Las jóvenes mujeres denuncian a los agentes de seguridad que se infiltran en las manifestaciones. Así impiden arrestos de los manifestantes. Algunos se han escondido entre nosotros. Pensábamos que eran nuestros vecinos, nuestros amigos pero no sabíamos realmente lo que hacían para ganarse la vida. En el grupo publicaron sus papeles, lo que habían hecho, sus fotos y dijeron cuidado, estas personas trabajan con las fuerzas de seguridad. En la tarde los dos colegas van a las manifestaciones. Llevan medicamentos, donaciones del hospital para los centros de socorro del lugar de las protestas. En el camino se encuentra el edificio desde el cual los francotiradores le dispararon al paciente de Salma. Miembros de los servicios de seguridad leales a Al-Bashir. Ha habido mucha acción aquí. El ejército protegía a los manifestantes. Se oían disparos sin cesar, un conflicto permanente. Millones de disparos golpearon este edificio. El centro de atención principal está ubicado en un transformador eléctrico. Los manifestantes se lo tomaron. En los muros se pueden contar los días transcurridos en dicho lugar y es posible ver los nombres de los médicos asesinados durante la represión. Las reservas de la farmacia se encuentran al lado de los fusibles. No hay espacio disponible. Los dos médicos entregan las medicinas pero siguen haciendo falta. Es lo que les hace falta. Tratamos de dárselos. Acabamos de traer unos cuantos y ahora hablaré con mis amigos farmaceutas para que nos ayuden con otros hoy y durante los próximos días. antes de volverse a ir Salma quiere ver la cantidad de manifestantes. Cada día miles de personas se agolpan en el lugar de las manifestaciones. Se siente orgullosa de ayudar al movimiento. Es un sentimiento conmovedor sentirse orgullosa de ser sudanesa, orgullosa de ser una mujer. Sudán siempre fue un país líder desde los años 50 o 60 antes de los 30 años de este régimen que nos devolvió en el tiempo y nos ubicó atrás de todos los otros países. Nuestro deseo es que al final de esta revolución con la caída de este régimen obtengamos lo que soñamos. Un país próspero, libre, donde impere la justicia y la igualdad. Sueños de cambio compartidos por todos aquí. Esperan darle la vuelta a la página de la dictadura militar y poder escribir un nuevo capítulo de su historia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Recuerde que si quieres repetir este u otros reportajes no duden en ingresar a nuestra página web france24.com. Hasta la próxima semana.